Albacete muestra su rechazo a la violencia de género. El Salón de Plenos del Antiguo Ayuntamiento ha acogido el acto principal de la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género presidido por la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayot. Un acto que ha contado con la actuación del dúo de chelos de la Banda Sinfónica Municipal y con las intervenciones de la concejala de la Mujer, Igualdad y Familia, Llanos Navarro y el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Javier Cuenca. Vamos a hacer visible el compromiso de los poderes públicos para seguir trabajando día a día en aras a erradicar la violencia de género. A trabajar día a día para impulsar medidas que mejoren y que garanticen la violencia de género, su erradicación, que mejoren y garanticen y que puedan impulsar su total erradicación. Convulsiona la conciencia de un ciudadano sensible cuando escucha testimonios, cuando leemos noticia o cuando en un medio de comunicación sale lamentablemente la existencia de una mujer que ha sido maltratada. Y se convulsiona la conciencia de un ciudadano sensible porque cuando una mujer está siendo maltratada, cuando una mujer está siendo silenciada y cuando una mujer está siendo golpeada, la sociedad está siendo maltratada, está siendo golpeada y está siendo silenciada. Tenemos que fomentar y tenemos que enseñar a los niños y a las niñas desde las aulas lo importante que es el respeto hacia los hombres y lo importante que es el respeto hacia las mujeres. La educación es la mejor herramienta para la prevención de la violencia de género. Con la presencia de ustedes aquí estamos dando un apoyo y un ánimo a estas mujeres que están sufriendo esta violencia y que la están sufriendo muchas veces desde hace tiempo, pero que ya han sido capaces de dar el primer paso. Les tenemos que lanzar un mensaje de esperanza, un mensaje de ilusión, decirles que de la violencia se sale, que ellas tienen que dar el primer paso y que luego todos y todas las vamos a acompañar en ese proceso de recuperación para que puedan integrarse a la vida social con la dignidad que ellas tenían antes de dar con un malnacido a su lado. La alcaldesa de Albacete comenzaba su discurso recordando a las 45 mujeres fallecidas en 2014. Nuria, Adela, María Ángeles, Patricia, Silvia, María Luisa, Ana, María José, Andina y así hasta 45 mujeres con nombre propio, con una vida detrás llena de dificultades, de miedos y lucha por la supervivencia, como bien ha dicho Dolores, con nombres y apellidos y con una familia y unos hijos. Yo tengo un sueño, como lo tendrán todos ustedes, y ese sueño es que el 25 de noviembre deje de ser una fecha necesaria para reivindicar la lucha contra la violencia de género. Un día en el que hacemos visible la lucha en contra de la violencia de género. Una lucha en la que participamos todos los poderes públicos y en la que, efectivamente, como ha comentado Llanos, es necesario el esfuerzo coordinado de los sectores implicados y, especialmente, de toda la sociedad en su conjunto, con el rechazo de hombres y mujeres a esta violencia de género. Es necesario un cambio de actitudes en la sociedad, en la juventud, en los medios de comunicación, pero, fundamentalmente, en la educación, en los educadores, que somos cada uno de nosotros. Tenemos que conseguir, entre todos, que las mujeres que están sufriendo violencia de género y no denuncian confíen en las administraciones, confíen en que estamos con ellas, que atendemos sus miedos, sus necesidades, a ellas y también a sus hijos. Quiero manifestar el apoyo y solidaridad del Ayuntamiento de Albacete y el Consejo Municipal de la Mujer con todas las víctimas y seguiremos trabajando entre todas las administraciones por la erradicación de esta lacra que supone la violencia contra las mujeres, cambiando actitudes y consolidando una sociedad basada en la construcción de relaciones igualitarias entre hombres y mujeres. Violencia contra la mujer, tolerancia cero. Carmen Bayot ha sido la encargada de cerrar el acto y encender un lazo violeta que colgará del balcón del Museo Municipal.